Oh Señor, ¿quién puede entrar en tu santo templo aquí? Solo aquel que obedece tus palabras hasta el fin Es el que vive la verdad con corazón puro y fiel Él levanta sus manos y en tu gracia encuentra abrigo ¿Quién puede entrar en tu templo santo? Solo quien sigue tu mandamiento ¿Quién puede estar en tu gloria eterna? Solo el que guarda tu pacto fiel En medio de la tempestad Él sostiene su fe en ti No se aparta de tu camino Por siempre tu siervo fiel Es el que ama sin cesar A su prójimo y a ti Ofrece su vida completa Como un sacrificio vivo ¿Quién puede entrar en tu templo santo? Solo quien sigue tu mandamiento ¿Quién puede estar en tu gloria eterna? Solo el que guarda tu pacto fiel Es el que ama sin cesar A su prójimo y a ti Ofrece su vida completa Como un sacrificio vivo ¿Quién puede entrar en tu templo santo? Solo quien sigue tu mandamiento ¿Quién puede estar en tu gloria eterna? Solo el que guarda tu pacto fiel Solo el que guarda tu pacto fiel ¿Quién puede estar en tu gloria eterna?